Tenemos nueva Chevrolet Captiva 2024 aquí en Ecuador y de hecho llega bajo el nombre de Captiva XL ¿Pero qué cambió? En este video vamos a ver al detalle, específicamente entre equipamiento, seguridad, motorización y obviamente los precios En lo que realmente cambia esta nueva versión en relación a la versión pasada Vamos a ver todo esto al detalle de la nueva Captiva XL que llegó a Ecuador, vamos a ver La nueva Chevrolet Captiva 2024 ya se encuentra disponible en Ecuador y fue presentada bajo el nombre de Chevrolet Captiva XL Con ciertos cambios en equipamiento interesantes en relación a su versión anterior, pero en otros apartados mantiene su configuración Si vamos a su motorización, mantiene su clásico motor turbo 1.5 litros, capaz de generar una potencia de 147 HP Y 230 Nm de torque, estaría acoplada a una transmisión manual y además va a estar disponible únicamente en tracción 4x2 La nueva Captiva XL presenta un leve aumento en sus dimensiones, registrando un largo de 4.71 metros Ancho de 1.83 metros, alto de 1.76 metros y 2.75 metros de distancia entre ejes Es decir, alrededor de 6 centímetros más larga que su versión pasada Quizás, su cambio más importante se encuentra en su equipamiento Y es que en nuestra nueva versión, tenemos una nueva pantalla vertical estilo Tesla más grande de 10.5 pulgadas Además también como dato importante, su espacio en el maletero aumenta, pasando de 429 a 460 litros E integra para algunas versiones, nuevo techo panorámico En seguridad, lleva cambios importantes en relación a su versión anterior, pasando de 4 airbags a 6 airbags para esta nueva versión XL Además, encontraríamos también frenos ABS, anclajes ISOFIX, asistente de arranque en pendientes entre lo más importante La nueva Chevrolet Captiva XL 2024 llega a Ecuador en un precio desde los $27,599 dólares ¿Pero vale la pena esta nueva versión? Pues habrá que mirar Seguramente sus problemas mecánicos en relación a la versión pasada seguirán existiendo porque presenta el mismo motor Pero hay algunos cambios importantes como su aumento en airbag y su mejor en equipamiento Ya me dirán ustedes en los comentarios que les parece esta nueva versión Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!